Lagarto, nos vinimos a Villa Angeley 2 porque el lunes, en este mismo lugar, la tormenta le arrancaba a Xiomara de los brazos de su madre, Romina. Hoy la situación es diferente, ya Xiomara se encuentra nuevamente en los brazos de su mamá y su papá. ¿Cómo se encuentra en este momento? Genial, se encuentra recién. ¿Felices? Sí, muy fuerte. ¿Qué pensaste en ese momento? De la tarde, lo único. ¿Qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste? Nada, porque había gritos, desesperación. Ahora que la tenés en tus brazos nuevamente, ¿qué podés decir? Nada, que lo queremos tener con nosotros ahí. Que no pase nunca más. ¿A la gente qué le podés pedir? Así te puede ayudar, porque como vemos la situación es muy complicada acá. Sí, más de que ese misericordio que se vino abajo todo. Ayuda a los chicos. Maxi, ¿qué podés opinar acerca de esto? Yo, nada. Que lo que den ayuda nada más. Con sopa, cama, mueble, lo que tenga, será todo bienvenido. Acá no tienen agua ni luz. Tienen que pedirle a los vecinos del frente de las casas nuevas. También que si podían hacer eso, de poderle dar la luz y el agua. Pedir un poco para que no vuelva a suceder lo que sucedió con Chihuahua. Para el curso, di que no tengo que pasar lo mismo. Ahora que están los tres juntos y felices, ¿qué pueden decir? Nada, que estamos felices, Lagarto. La verdad que esperar que no pase nunca más esto. Sí, esperar que no pase nunca más y construir todo de nuevo ahora. Muchas gracias, Maxi, muchas gracias. No, de nada. Lagarto, podríamos decir que Chihuahua es un milagro de la naturaleza.